Esta madrugada se ha estrenado el segundo episodio de la segunda temporada de House of the Dragon, que yo he visto esta mañana, así que en este vídeo voy a analizarlo y darme opinión sobre qué me ha parecido. En primer lugar, quiero hacer hincapié en el que para mí sigue siendo el único punto negativo de la serie, referente a la falta de comprensión que puede surgir a veces debido a la alta complejidad de la trama y los personajes. Hace una semana dije que para aquellos espectadores que no han leído los libros y que tan solo vieron la primera temporada una única vez cuando se estrenó, hace dos años, era posible que hubiera escenas o diálogos que no entendieran o que hubiera personajes que ya no recordaban quiénes eran o cuáles eran sus motivaciones, porque el primer episodio de la segunda temporada no se esfuerza en refrescar conceptos o en dar pistas sobre quién era quién, sino que tal como empieza va directamente al grano, sin rodeos. En este segundo episodio creo que esto no ocurre con tanta gravedad porque todo parte de las bases que fueron sentadas en el primer episodio, pero aún así considero que es un error grave por parte de la serie dar por hecho que todos los espectadores recordarán todos los detalles de la primera temporada. ¿Por qué? Igual que al principio del segundo episodio aparece un resumen del episodio anterior, pues no costaba nada incorporar también un resumen de toda la primera temporada al principio del primer episodio, porque no tiene mucho sentido que nos den el resumen del primer episodio tan solo una semana después de que se estrene, pero que en cambio no nos den el resumen de la primera temporada a pesar de que ya han pasado dos años desde su estreno. Todo esto lo digo además considerando que los personajes no tienen nombres sencillos de recordar, sino que se llaman Aegon, Daemon y Aemon, o Rhaenyra, Rhaenys y Rhaena, o Jhaerys y Jhaerys, algo que todavía dificulta más la distinción entre ellos. Y tampoco ayuda que, debido a los saltos temporales que había en la primera temporada, al final se ha quedado un reparto de actores que están interpretando a madres e hijos como si se llevaran 15 años de diferencia cuando en la vida real no se llevan ni siquiera dos años. Y estas cosas los espectadores lo notamos. Se nos hace raro y nos puede llevar a confusión. Por eso creo que es un error, porque ese breve resumen de dos minutos que podríamos tener al principio del primer episodio, en el que se explicara quién era hijo de quién y cuál era la aspiración de cada uno de ellos, habría ido de perlas para la mayoría de espectadores. Como añadido, hacia el final del episodio, Otto Hightower y su hija Allison tienen una conversación en la que es mencionado Daeron, el último hijo del rey Viserys, que ahora mismo se encuentra en Antigua, la ciudad de los Hightower. Se trata de un personaje que en la primera temporada no apareció nunca en ningún episodio, y creo recordar que tampoco era nunca mencionado, lo que en ese momento hacía pensar que Daeron sería excluido de la serie para no complicar todavía más un árbol genealógico que ya es extremadamente complejo de por sí. Sin embargo, como ahora ha sido mencionado, es de suponer que Daeron sí que aparecerá en un futuro, lo cual es como una patada en los huevos para todos aquellos espectadores que no se han leído los libros y solo han visto la primera temporada. Porque, como si no fuera ya bastante complicado quién es, hijo de quién y cuántos hijos tiene cada uno, ahora es mencionado un nuevo personaje nunca antes visto para acabar de liarlo todo todavía más. Con tal de intentar simplificar las cosas, creo que en algún momento, más pronto que tarde, debería salir en pantalla alguna especie de cuadro o de pintura de un árbol familiar con las dos últimas generaciones de los Targaryen, porque si no, creo sinceramente que la serie puede llegar a perder espectadores a causa de la tremenda complejidad familiar que continuamente hay y seguirá habiendo en ella. Salvo por esto, en mi opinión la serie es espectacular. Igual que en el primer episodio, se vuelve a notar el aumento de presupuesto con nuevos planos de desembarco del rey Orroca Dragón que son preciosos, de los que en general carecía tanto la primera temporada de esta serie como también las primeras temporadas de su predecesora, Juego de Tronos, y que no solo hacen los episodios más bonitos, sino que además con esto consiguen notar el mundo de mayor profundidad, puesto que al ver las grandes ciudades o paisajes desde planos tan elevados hace que este mundo luzca más verídico de lo que parecería si simplemente viéramos escenas de habitaciones cerradas y pasillos de piedra. Por lo que hace a los libros, el principal evento de este episodio, que es el enfrentamiento y la muerte de los gemelos Arric y Erric, más o menos sucede de la misma manera. Uno de los dos es enviado desde la Fortaleza Roja a Rocadragón, el otro lo encuentra, luchan y se matan mutuamente. Sin embargo, y siguiendo la línea del episodio anterior, en general la mayoría de escenas que hemos visto son originales de la serie, dado que los libros dan tan pocos detalles que en la serie se han visto obligados a rellenar huecos narrativos, algo que en mi opinión están haciendo increíblemente bien. De nuevo, me encanta que aparezcan los hermanos Adam y Alice y que se les dé una historia y más personalidad de la que tenían en los libros, ayudados también por el hecho de que aquí son mucho mayores, aunque personalmente eso no me importa, sino que los prefiero así antes de que sean niños o adolescentes. Y lo mismo ocurre con Hugh Martillo, un personaje que ya apareció previamente en el primer episodio y que ahora se profundiza más en él, enseñándonos que tiene una hija y una esposa y que su familia pasa penurias para comer cada día. Todo esto es genial, porque tanto los hermanos como Hugh son personajes que en el futuro tendrán muchísima relevancia, y en las series se está construyendo para ellos un trasfondo mucho más trabajado que en los libros, que a ojos del espectador los convierte en personajes más humanos, más empáticos y más importantes. De modo que cuando realmente cobren relevancia en la historia, pues el golpe de efecto será mayor para todos nosotros. Entre estas escenas originales de la serie se encuentran todas en las que Allison y Christon Cole son amantes, que como ya dije en mi review del primer episodio, es algo que me gusta por lo mismo, porque aporta profundidad a los personajes. Pero precisamente por culpa de esta trama inventada, pues Christon Cole no puede proteger al príncipe Jehaerys cuando lo asesinan, dado que estaba en la cama con Allison, lo que a su vez en este segundo episodio lleva al rey Aegon a gritarle y a culparle por la muerte de su hijo. Todo esto es original de la serie, y hasta aquí no habría ningún problema. Pero claro, al final del episodio ocurre algo que sí que sigue en los libros, que es que Aegon nombra a Christon Cole como mano del rey. Es decir, en el mismo episodio vemos a Aegon primero culpar a Christon Cole del asesinato de su hijo y luego recompensarle con el cargo más alto de los Siete Reinos. Para mí esto no tiene ningún sentido, porque si llegó en culpa a Christon y sospeche de todo el consejo, pues sería mucho más lógico que, por ejemplo, nombrara mano del rey a su hermano Aemon. O, si tiene que nombrar a Christon por haber planeado matar a Rhaenyra, pues que le premie con el nombramiento en caso de que el plan funcione y Rhaenyra muera, pero que no lo haga así porque sí, antes de tener siquiera ningún resultado sobre su plan. Esto es lo que ocurre al mezclar una trama original de la serie con otra que es original de los libros, que a veces lo que pasa puede no tener mucho sentido, y no sirve como excusa decir que Aegon es un rey impulsivo, porque si tan impulsivo fuera, pues cuando culpa a Christon Cole lo hubiera matado allí, no lo hubiera nombrado mano el mismo día o al día siguiente. Aunque en general todas las demás escenas originales de la serie se están desarrollando bien, así que con un poco de suerte es una incoherencia que no veremos repetida en el futuro. Y si tenemos en cuenta no aquellas tramas nuevas en la serie, sino aquellas que han cambiado directamente de los libros, la que me parece más positiva es el cambio en la personalidad de Otto Hightower, que en los libros es un poco como el rey Viserys, un inútil, pero en cambio en la serie ya desde la primera temporada fue representado como un hombre inteligente, astuto, calculador, frío y de carácter fuerte, capaz de insultar sin ningún miedo al rey Aegon en su cara. Me recuerda bastante al personaje de Tywin Lannister en Juego de Tronos. No sé si las similitudes son intencionadas, dado que incluso sus historias son parecidas, pues ambos son señores de grandes casas ricas, designados como mano del rey, que casan a sus hijas con el rey y luego sus nietos son los reyes de Poniente. Pero en cualquier caso, este cambio radical en la personalidad de Otto me encanta porque creo que lo hace mucho más interesante a cómo sería si hubieran seguido fielmente los libros. Para terminar, quiero hacer un breve apunte sobre Gelaena, la hermana y esposa del rey Aegon, porque el asesinato de su hijo Jehaerys en los libros es un poco distinto. En la serie vimos que cuando los asesinos llegan a sus aposentos, ella se ve obligada a delatar cuál de sus dos hijos mellizos es el varón, pero en los libros ella tenía un tercer hijo y se vio obligada a escoger cuál moriría. Escogió el pequeño, pero los asesinos la engañaron y mataron al mayor. Eso hizo que Gelaena enloqueciera y no soportara volver a mirar a su hijo pequeño, dado que lo había condenado pero había sobrevivido. Sin embargo, en la serie, en este segundo episodio, de momento hemos visto a Gelaena lógicamente traumada, pero no tan enloquecida y fuera de sí como lo estaba en los libros. Eso me causa mucha curiosidad porque quiero ver cómo se desarrollará el futuro de Gelaena en la serie. En la primera temporada ya vimos que se le añadió la capacidad de profetizar cosas que ocurrirán, y eso junto al hecho de que el gran trauma que sufrió en los libros ha cambiado ligeramente, pueden suponer que su historia y su desenlace sean diferentes al que todos esperamos. Con esto termina mi review del segundo episodio de la segunda temporada de La Casa del Dragón, una serie que, en conclusión, ni me importaba ni me interesaba demasiado antes de su estreno, pero que al ver cada episodio me atrae y me atrapa incluso aunque sepa de antemano cómo debe acabar. Espero que este vídeo os haya gustado, recordad que si queréis apoyarme podéis comprar cualquier de mis tres novelas, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, amigos.